Se da la partida del clásico Policía Nacional del Perú. Busca la punta Mo. A su costado, Mo de Squat. Por dentro lo hace Charun. Cerca Frenchy. En el grupo se aprecia a Sevillano. Más atrás Kempes. Último pero muy cerca. Bien recibido. Recorre los primeros 300 metros con Mo de Squat dominando. Mejora Frenchy para pasar al segundo lugar. En el tercer puesto quedó Charun. En el cuarto lugar, Mo. En el quinto puesto, Sevillano. Sexto Kempes. Y luego lo hace bien recibido. Así se van acercando a los últimos 350. En el momento que Mo de Squat por dentro y Frenchy por fuera pelean la punta. Muy cerca lo hace Kempes. Faltando exactamente 200 para la meta. Avanza Frenchy en forma decidida para igualar y dominar. Frenchy ha quedado en la punta de atrás. Avanza bien recibido. Frenchy cuerpo y medio. Dos cuerpos de ventaja. Y ganó Frenchy. Segundo Kempes. Tercero bien recibido. Cuarto Mo. El quinto puesto en línea para Charun junto con Mo de Squat. Luego remata Sevillano. Gana el clásico Policía Nacional del Perú. El número cuatro Frenchy. Con la punta de Carlos Trujillo.